¡Suscríbete al canal! ¡Qué bendición! Dios prestando a sus hijos ¡A que vean su gloria! ¡Sé que te remesas! ¡Y a tu rubusere! ¡Y a tu bácele baja! ¡Señor que tú quieras! ¡A que vean su gloria! ¡Y a tu bácele! ¡Dale la mano a cuatro personas! ¡Dale la abusión! ¡Está buscando a alguien! ¡La abusión está buscando a alguien! ¡La abusión está buscando a alguien! ¡Dale la abusión! ¡Y a tu bácele! ¡Eva, háblale claro! ¡Dale la abusión te está buscando a ti! ¡Dale la mano! ¡La abusión te está buscando a ti! ¡La abusión! ¡La abusión! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca y a la barrión! ¡Abre la boca! ¡Qué gracia! ¡Abre la boca! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! No hay santo, no hay santo, no hay santo, no hay santo, santo Dios, santo Dios, mis ojos como la rebalgo, en nuestro cuerpo de la vida, mi pie de desvalair, si esto no existe el exceso, muestra la ru 15 y lo pudo limpiar el tío, avSean Guoyu, av glass, lasة el avión de Lucila de Dios, av你们, aviam, 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 aviam. ¡Vamos! 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 El fronterizo es un pueblo es la locura de Dios está buscando a quien ungir está buscando a quien usar esto se está acabando hay gente que tiene que dejar usar por Dios está buscando a quien derramar el aceite y los viernes están dos hermanas ahí pendientes estos viernes saben que tipo de predicador fue que trajeron y están aguantados yo bendigo a Dios porque no me ha cambiado la gente derramada se verá cuántos milagros van a pasar aquí cuánta liberación se verá todo lo que Dios va a hacer para su gloria las que te remise que fueron gozadas el doctor muy humilde le digo joven hacía tiempo que yo no escuchaba de un milagro pero te voy a decir una sola cosa esto es un milagro no le dérima ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aleluya! Los pido que hay gloria! ¡No, no, no! Dale la mano a cuatro personas y pregunta que de quién vive! ¡Ay, hermano! ¡Viene! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!